¿Y de dónde sos vos? De Picún Leufú. ¿De? De Picún Leufú. ¿Picún Leufú? Perdón, ¿cómo se llama? ¿Picó? Picún Leufú. ¿Picún? Picún. ¿Picún? Leufú. Leufú. ¿Y cuánta gente vive en Picún Leufú? Como 5.000 y algo. 5.000 personas, mirá, es un pueblo. Sí, 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 bastante chiquito. Qué lindo, mirá. ¿Hay alguien de Picún Leufú? Acá. Allá está, Picún Leufú. ¿Cómo se llaman? Lissandro. ¿Lissandro cuánto? Lissandro Sánchez. ¿Lo conocés, Lissandro Sánchez? ¿El hijo del Chori? Por favor, decime que sos el hijo del Chori. Sos el hijo del Chori. ¡Vamos, Chori!